Prepárense para el knockout de Hugo vs. Juan Manuel. Buenas. Hola. ¿Cómo están para cantar? ¿Nervios? Estás nervioso. ¿Vos siempre? ¿Vos siempre estás nervioso? Después abrís la boca y dices, pero ¿qué es que puede haber? No, ojalá yo cantar así estando nerviosa sea tremendo. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos. Cantar adelante de ellos sentí algo muy lindo, muy bueno, porque me dijeron cosas positivas. ¿Qué caño que tenés acá? A ver, ¿cómo es la gargantita esta? Madre mía. No, no, es tremendo, es tremendo. La verdad que lo único que tengo para... Sí, claro, cantás hermoso. Yo creo que a vos te vendría muy bien el ejercicio mental. Antes de subir, digas, soy el tipo que le canta esta canción a tal persona. Dijeron que me tengo que meter en el tema, como que lo tengo que sentir, tengo que expresarme más cuando lo canto, pero de vocalización no me dijeron nada, solamente de expresiones. Nunca imaginaste ni creíste que algo de esto pasaría. El cocheo estuvo lindo, muy enérgico lo sentí. Sentí que de a momentos vibraba, vibraba mucho. Creo que le puse mucho corazón. La letra es increíble. Mucho espíritu, mucha alma también, ¿no? Dos momentos en especial donde falló alguna notita, alguna cosa. Sí, 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 ahí. Pero porque juega mucho la cabeza cuando uno se sabe congestionado y medio mal. Después yo vi cómo pasaste ese momento y dijiste, no, a mí no me van a cagar estas notas. No me van a cagar estas notas. Y hacia el final hiciste, ping, valoro mucho que estén, que estén estas voces, que estén estas personalidades porque son hermosos. Sí, dos dulces. ¿Vos viste lo que es que te abrace, Juan Manuel? No, dos dulces. ¿Te acomoda todas las... Sí. ¿Osteópata? ¿Para qué? O es osteópata, el cantante, ¿entendés el tipo? No, pero la verdad es que son dos talentosos. A mí me emociona mucho la voz de los dos. No sé qué voy a hacer ese día. Yo te pego una videollamadita. Cuando quieras. Y me ayudás en el momento. Sí, yo te hago. Bueno, sí, qué sé yo. No me hagas la del ocupado, ¿eh? No, justo ahora no puedo. Ayudame en esta, Ruz. No, no, yo estoy, yo estoy. Ok, vamos a ver qué hago. El trabajo que he venido llevando con los coach es algo increíble también que suma la experiencia. He notado la evolución y eso lo destaco mucho, ¿no? El Juan Manuel que estaba al principio era como que no sabía bien cantar porque nunca estudié canto. La verdad que a medida que voy avanzando me gusta más y voy aprendiendo cosas nuevas que ni yo sabía que existían. El sábado 10 de septiembre llega el show en vivo de La Voz Argentina en el Movistar Arena. Vas a ver a los mejores talentos de La Voz como nunca antes. No te lo podés perder. Adquirí tus entradas en movistararena.com.ar La Voz Argentina La Voz Argentina La Voz Argentina